¿Qué opinas de los matrimonios por conveniencia? ¿Estarías de acuerdo en relacionarte con alguien para beneficiarte? En la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert, encontramos a un médico viudo que conoce a una mujer, a quien originalmente admiró por su belleza. Luego se casó con ella y su ilusión se agotó. Como médico, Charles Bovary tiene mucho trabajo y no siempre llega a casa dispuesto a convivir con su mujer. Madame Bovary es una novela realista publicada en 1857, aunque previamente había sido compartida con los lectores de la revista literaria Revue de París. Es la angustia y la desesperación de una mujer que se siente abandonada, insatisfecha y deseosa de vivir una aventura con otros hombres en una sociedad de formas, una clase burguesa que ve en el matrimonio una fórmula de exhibición de trofeos. Por eso hoy te hablaré de Madame Bovary de Gustave Flaubert para que te atrevas a leerla. Gustave Flaubert nace en Rouen, Francia, el 12 de diciembre de 1821 y es considerado uno de los mejores escritores occidentales, especialmente por su propuesta de usar siempre la palabra exacta para describir. No fue un gran estudiante y aunque tuvo relación con dos mujeres poetizas, nunca se casó. Conoció a Víctor Hugo en 1840 y con una escritora cuyo seudónimo era George Sand. Todas estas relaciones y su asistencia a importantes eventos sociales marcaron su carrera como escritor y recibió de esos círculos el apoyo necesario para dar a conocer su obra. Escribió 10 novelas, una de ellas póstuma, un cuento y una obra de teatro. Y sin duda alguna, Madame Bovary es la más importante de ellas y fue la cuarta que escribió. En la historia de Madame Bovary, ella se enamora de un hombre joven llamado León Dupuy, que era su vecino en la ciudad de Johnville, ya estando casada con el Dr. Charles. Pero antes de llegar a cometer una locura, León cambia de residencia a París para continuar con sus estudios. En cada decepción, ella vuelve a su desesperación por no sentirse a gusto en casa. Incluso tuvo una hija con el Dr. Charles, pero nunca se hizo responsable de ella. Durante la novela, la angustia de Emma Bovary es tal que llega a cometer una serie de tropiezos y gastos innecesarios que terminarán por ahogarle, no sin antes vivir apasionados encuentros amorosos que le darán respiro ante tanta desesperación. Gracias a la maestría literaria de Flaubert, los lectores nos podemos meter en el personaje y nos ilusionamos como ella, sintiendo la adrenalina típica de los actos prohibidos y sentimos frío en las noches de soledad en la casa propia. Vamos también comprendiendo la importancia de la educación que recibió y que le llevó a imaginar un futuro irreal, demasiado soñador, muy improbable para alguien de su condición y que, para colmo de sus males, terminará, como ya sabemos, casada con un médico imbuido en su trabajo. La novela Madame Bovary enfrentó un proceso legal, pues Flaubert y su editor fueron acusados de inmoralidad. Y no fue sino hasta muchos años después de la muerte del autor que esta obra fuera reconocida como maestra. El escándalo en Pero ayudó mucho a su difusión. La obra también deja claro que Flaubert despreciaba el estilo de vida burgués que había en Francia en aquella época y cuyo realismo marca el final del romanticismo, especialmente porque la frivolidad de los acaudalados también era signo de su estupidez. Con ello, denostaba el chisme, la ignorancia y la tontería de muchos de los personajes con los que se relacionaba la pareja Bovary. Te recomiendo mucho esta novela por la precisión de sus palabras, la descripción de los sentimientos de los personajes, de los sucesos y lugares que les acompañan, y desde luego, por su trama violenta y que llegó a impactar severamente los círculos sociales de su época. Te dejo en la descripción la liga para que la descargues. Si te gustó mi video, presiona me gusta, oprime suscribirse y comparte. Agradeceré mucho tus comentarios. Sígueme en Facebook y Twitter. Si deseas conocer mi trayectoria, ingresa en las ligas de la descripción. Espera semanalmente un nuevo videoblog. ¡Suscríbete! Chupacala 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 Chupacala